Hola, estimados amigos del canal. He pensado que será mejor que antes de seguir grabando vídeos, explique sobre el nombre del canal Hijos Bonicos, porque hay cierta confusión al respecto. Bonico es un término, es un diminutivo que viene de bon, que está en desuso, que quiere decir bueno. O sea, el significado sería hijos buenecitos. No hijos bonicos, digo bonitos, sino hijos buenecitos. Así llamó Gonzalo Guerrero a sus hijos mestizos en tierra firme. Y esta es la historia que voy a contar de Gonzalo Guerrero para que se entienda. No es hijos biónicos en absoluto, como dice alguna gente, porque la biónica es otra cosa. La biónica, según la Real Academia, pues es el desarrollo de órganos artificiales que recuerdan el funcionamiento actual, natural, perdón, por medios electromecánicos. Eso es la biónica. O sea, no es hijos biónicos, sino hijos bonicos, que significa hijos buenecitos. Esto es un homenaje al mestizaje, porque se supone que estos son los primeros mestizos de la América continental. Ya había habido en el Caribe, pero en la América continental no. Parece ser que hubo otros antes, en el Río de la Plata, pero de estos no hay constancia documental. Entonces, se supone que estos fueron los primeros. Entonces, el padre, que se llamaba Gonzalo Guerrero, nació en Palos de la Frontera y fue militar, conquistó, participó en la conquista de Granada y en las guerras de Italia con el gran capitán. Partió para América con Diego de Nicuesa, que fue el primer gobernador de la gobernación de Veragua, ya en tierra firme, y en una misión que le encomendaron para ir a la isla de la Española, desde tierra firme, pues tuvo la mala suerte de que el barco sufrió una tormenta que los hizo encallar en unos bajos enfrente de la costa de Yucatán. Parece ser que sobrevivieron 18 hombres y 2 mujeres que intentaron llegar a la costa con un batel, pero con tan mala fortuna que solo sobrevivieron 8, solo llegaron 8 vivos a la costa. Porque, claro, en el Caribe, con esas tormentas tropicales, pues naufragaban muchos barcos en aquella época, ¿no? Además, no sé si todavía conocerían muy bien el régimen de las tormentas tropicales, no creo, porque era muy pronto. Bueno, de estos 8 que llegaron, 4 murieron a manos de los indios y otros 4 fueron capturados. Pero solo sobrevivieron 2, que uno era Gonzalo Guerrero y otro era Jerónimo de Aguilar, que era clérigo. Fueron reducidos a la esclavitud. Y Gonzalo Guerrero se fue haciendo muy útil a sus captores, enseñándoles técnicas militares. Porque ya sabéis que los indios mayas eran muy guerreros y estaban siempre peleando unas tribus con otras. Entonces fue adquiriendo prestigio social hasta que logró casarse con una princesa. Pero antes obtuvo la libertad al salvar a su amo de un caimán que lo quería devorar. Entonces este hombre, pues, se lo agradeció mucho y le liberó. Y como os decía, Gonzalo Guerrero acabó casándose con una princesa. Y esto ya le subió al 19, Cortés inicia la conquista de Nueva España, desembarca en el Yucatán y se entera de que hay dos españoles cautivos. Y él como necesitaba, aunque creo que ya traía intérpretes, que los llamaban entonces lenguas, como necesitaban intérpretes, les mandó una misiva pidiéndoles que se unieran a su exploración. Esta misiva llegó a manos de Jerónimo de Aguilar, que fue a entrevistarse con Gonzalo de Aguilar. Pero Gonzalo de Aguilar no estaba por cambiar su estatus y parecía que vivía muy bien allí. Y le dijo a Aguilar, esto lo recoge Bernal Díaz del Castillo en su obra. Le dijo, hermano Aguilar, ya soy casado y tengo tres hijos. Tienenme por cacique y capitán cuando hay guerras. La cara tengo labrada y horadada las orejas. ¿Qué dirán de mí esos españoles si me vieran ir de este modo? Idos vos con Dios, que ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son. Y de ahí viene el nombre del canal, ¿no? Gonzalo ya había peleado contra los españoles. Él se sentía primeramente maya. Ya había peleado contra Hernández de Córdoba en 1517 y contra Grijalva en 1518. Y ahora, al año siguiente, con Cortés también, en 1519. Gonzalo siguió combatiendo a los cristianos hasta que murió en batalla en 1536. Y se da noticia de esta muerte por una carta al gobernador de Honduras. Este es un pequeño extracto. Dijo el cacique Zilimba que con un tiro de arcabuz se había muerto un cristiano español que se llamaba Gonzalo, que es el que andaba con los indios de Yucatán 20 años ha. Y más, que es este el que dicen que destruyó al adelantado Montejo. Y como la Dallá se despobló de cristianos, vino a ayudar a los de acá con una flota de 50 canoas para matar a los que aquí estábamos. Y andaba el difunto labrado el cuerpo y en hábito de indio. Y esta ha sido la pequeña historia de Gonzalo Guerrero. Entonces, mi opinión es que se equivocó de bando. Él sigue empecinado en sus costumbres y precisamente él podía haber sido un vínculo con los conquistadores. Entonces, como Moctezuma lo vio bien claro, que oponerse, él ya conocía que estaban pululando por allí hace muchos años y él sabía que oponerse a esta civilización que era mucho más avanzada que ellos, pues iba a traer su perdición. Pero esto no lo supo ver Gonzalo Guerrero y siguió al lado de su pueblo. Pero bueno, hay que admirarle en el sentido de que fue fiel a su familia. Traicionó a su patria, digamos, pero sí fue fiel a su familia. En ese sentido es de admiración. Pero claro, eso suponía también por las barbaridades que hacían, ¿no? No es seguro, pero vamos, se dice que sacrificó a su hija. Él tenía tres hijos, una hija que era la mayor y dos hijos, y que la dio en sacrificio a los dioses. No es seguro que ocurriera, pero tampoco sería poco probable, ¿no? Porque esas cosas las hacían. Entonces, espero que les haya gustado y pues ya iré subiendo más cosas poco a poco. Muchas gracias.